3 PARÁSITO DE TRANSFORMERS DEL PERRO EXISTENCIA Este parasito de transformer es un metelero ser que ama verdaderamente la música que se inmortaliza por milenios de generaciones, de modo que utiliza movimientos muy rockstar con el fin de rock and rollar por siempre en el PERRO EXISTENCIA. Los grandes cyberparasitoides autobots no comprenden como seres de olor muy fuerte a nalgas se fusionan con parasito de transformer carnalmente y así les ayuda a trabajar y vivir muy aberrantemente avanzados, de modo que a su vez epitan mal olores corporales gracias a la tecnología que se traga toda la porosidad en una tortura eterna. Estas cucarachas son seres que andan sobre un catáver de un parasito de transformer a 999 millones de nanoperro kilómetros por hora, lo cierto es que esta medula ósea la alimenta con algo de orines candidaceros de estas bacterias. 3 batallas devastadoramente legendarias de animales Este canchocito es un malvado perrete que intenta quitar el delicioso alimento de este chanchito, pero o sea darle una puñalada mordisquera haciendo que el marranito llore intensamente y lo hace ofender bestialmente. Dos canchocitos bastante pulgientos y chandosos tienen una batalla épica en el perro existencia. De modo que destruyen escenarios épicos como este, con sus puñaladas mordisqueras que generan bestiales ondas expansivas que casi destruyen el mundo. Una pata de pomita se ofenden alebrestadamente entre ellos mismos, por lo que proceden a darse puñaladas pateras bastante profundas y carnosas, desplomando todos sus popochitos y abrazables aspectos. ¡Gracias!